Las bolsas europeas consiguen cerrar planas con signo misto a pesar de que la sesión anunciaba bastante volatilidad pero en Rusia también los inversores han dado cierta tregua a la bolsa y aunque siguen muy pendientes de lo que pueda pasar en Grecia o en la FED la jornada ha conseguido terminar más o menos tranquila. El IBEX 35 ha mantenido los 10.000 puntos con un leve avance del 0,32%. En terreno positivo han destacado en el ámbito empresarial técnicas reunidas con una subida del 5,03% un valor que ha sido últimamente algo castigado por las caídas del precio del petróleo. Mafre un 1,42% de avance y gas natural también en terreno positivo con 1,39% después de que Goldman Sachs mejorara su recomendación de neutral a comprar. Las caídas han estado lideradas en este caso por IAG que pierde un 3,77%. Los inversores parecen recoger beneficios de las alzas de las últimas jornadas. Mediaset también pierde un 1,76% y BME un 1,65%. En divisas el euro se cambia por 1,24,05 dólares y el dólar se cambia en 59,85 rublos. En crudo el barril West Texas está apreciando en estos momentos en el entorno de los 58 dólares y el crudo de Brent avanza hasta los 62 dólares. Ya saben que tienen toda la información económica y financiera en bolsamania.com